Se llama John Manteca Cabañas, más conocido como El Cojo Manteca. Se llama John Manteca, más conocido como El Cojo Manteca. Se llama John Manteca, más conocido como El Cojo Manteca. Se llama John Manteca, más conocido como El Cojo Manteca. Se llama corriendo al reloj, ¡plum!, para acá al lado. Y salto por los aires y me eché unas risas. John, ser famoso te ha complicado la vida. Sí. Me ha creado muchos problemas. Cuenta. A ver, con la policía, todos. Todos los problemas que tenía, soy con la policía. Y con... Y con esquines. ¿Y con quién? Esquines. Esto es en Madrid. Me pegaron dos palices en el mismo día. Me abrieron la cabeza por este lado, por este. La ceja, me dejaron hasta aquí un moradón en el hígado otro. Y me la rompieron, dos cachorros, muletas. Y el único más que ha creado estos problemas con todo el mundo. ¿Desde que ocurrió aquello, te han metido muchas veces en la cárcel? Cinco veces. Cinco veces. Sí. ¿Por qué? La primera que me metieron fue en Sevilla. Por lo que pasó en lo de la Casa de la Moneda. Fue un que hubo con los maderos. A mí me metieron por eso, tres días. En Jerez, por entrar en una casa vieja a dormir. Luego, en Valencia, por una movida con un cura. Valencia. Y en Basauri, por lo de las fiestas de Bilbao. Cuatro días, pero ¿cuál es la otra? Valencia. Jerez, Sevilla. Y el Martudene. Martudene por una busquicatura. Y luego he estado de nuevo por otra busquicatura. No, por romper seis coches en Donosti. Me caí, se me rompió la muleta, me arrebate y me cargué seis coches. Los cristales. Y estuve tres días. ¿Pero qué hiciste en Valencia? Yo nada. Un cura se cagó en mi padre y yo me cagué en Dios. Dos meses. Y me metieron en la cárcel. ¿Y te metieron en la cárcel por blasfemo? Me pedían dos años. Y al final estuvo solo cuatro meses. Pero yo creo que era el cura también. Bueno, el párrafo se le quedan pocos días. Cuando... Cuando yo te busqué para entrevistarte, llamé a un convento de rentería. Y estuve hablando con el... Un convento de rentería. Que está cerca. Estabas a las afueras de rentería, me dijeron. Sí, yo estaba en Zamalvide, en un caserío. Ah, eso es. Que hay unos colegios y así al final. Sí. Estábamos yo, el chapela... Había mogollón de vasca. Sí. Pues hablé con un superior, con un prior, con... Con un... Un cura alto, esto. Con un cura de graduación, eso. Claro. Y entonces yo... Por favor, ¿me puede usted decir dónde está John Manteca? Ah, pues yo le conozco. Pues acaba de salir de la cárcel de Matutene. Pues está en tal sitio, pues... Claro, todo el mundo me contaba una historia. Joder, los curas, ¿cómo se controla? No, Dios mío. Joder. Hasta los curas se quedan con la copla. Sí, sí. Bueno, vas todo el día allí, que sí, bocadillos. Ah, padre, un bocadillo, enróllese. Y se enrollan. Y las mojas igual, se enrollan de puta madre. Te dan bocadillos, ropa... Los que más sonríos son caritas. Las caritas son una banda buitres... ¿Caritas no te gustan? Que no se enrollan nada. ¿No se enrollan? No se enrollan, te dan pantalones para viejo. ¿Pues dónde vas, va? Ah, te tienes que andar allá allá, la mierda baja. Te dan pantalones de estos de Tergal. ¿Qué haces con eso? Es ridículo por la calle. Que te quieren regalar un pantalón de Tergal. Te daban pantalones de Tergal. ¿Dónde voy con este idiota? Haciendo ridículo por la calle. Y la vemos al huevo y me dieron un pantalón negro guapo. No se puede ir al báter. Que me veo vivo. ¿Esto está temido? Que me veo vivo. Sí, ve un momentito, yo te espero. El paraíso que buscaban los hippies no llegó. Se cansaron de esperar y abandonaron sus cantos de amor universal, sus pacíficas flores y sus utópicos sueños. Otra generación, agresiva y violenta, asqueada y descreída, estaba tomando el relevo. Una nueva tribu urbana recorría las calles de las ciudades. Las cabezas rapadas, las crestas de colores, las chupas de cuero, las muñequeras, los avalorios de hierro, las marciales botas, la provocación, la cruda expresión, de la venganza. De la ventana. De la ventana. De la ventana. De la ventana. las pales de mueso, las bandas. De la ventana. ¿Desde cuándo eres punky y por qué? A mí me ha molado, el ruido me ha molado siempre. Lo que... Cuando estaba en casa que no tenía 18 años no podía hacer lo que hago ahora. Bueno, entonces eres menor y tienes que estar a lo que diga el viejo. Tienes que aguantar lo que diga él. Si él dice que esto hay, eso hay. Y cuando dije, ¿qué? ¿Ahora me vais a controlar? Pues yo lo que quiero. Entonces ya... Pidí las pintas que a mí me molaban de antes, que no podía tener porque el viejo no me dejaba. Dije que ahora puedo hacer lo que quiera a su mayor de edad, si quiero irme a mi rollo me voy y no puede decirme nadie nada. Digo, pues ahora voy como a mí. Como tenía yo el rey en la cabeza. ¿Qué es para ti ser punky o punky? Pues yo lo que sé. Según como lo lleves. Ser ya de tiempo, de coco. No, de esos que salen a la chupa negra, la cresta y a la... a dar patas por ahí. O sea, ya tenerlo de tarro, ya de años y años. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿En la música punky? GDH, Los Pistols, Exploiter, Ramones... ¡Mogoyos, mogoyos! Pero los más fuertes son los que te he ido diciendo. GDH, Exploiter, Ramones, Los Pistols... Buena caña. Y luego de aquí, de grupos de... Esto ya de... de Euskadi... Los Rigg, La Polla, Escorbuto, Cicatriz... Y así, mogollón, mogollón de marcha. ¿Te llevas bien con los hippies? Con buena gente. Pero los hippies es todo lo contrario del punky. Sí, pero... A mí los hippies, cuando yo estaba fuera y no tenía pa' comer... Ahí Johnny come. Johnny ven pa' fumar porros. Y luego yo veo, y luego... ¡Ey! Eso es cólera, vamos a fumar porros, unas rayas de espíritu, lo que sea. Se enrollan conmigo, yo me enrollo con ellos. ¿Tú en qué crees, John? ¿Cómo en qué creo? ¿Crees en Dios, crees...? Lo único que creo es lo que viene al día. Venga. Al día. Es lo único que creo. Lo que va pasando. ¿Cómo ahora lo que va pasando? Bueno, es lo que estoy creyendo. Lo que veo, lo que vivo y venga. Es lo que no estoy viendo, lo que no... Yo sé que hubo un tío que dijera un dios, que murió en el encrucificado y toda la hostia, pero que se levantó la tumba, se fue de copas por ahí pa' arriba. Eso no trago nada. Se lo dijo al cura, mira, padre, yo le trago hasta que lo crucifica. Luego ya no trago nada. No me da miedo ese de que se van de copas por ahí, que le abre la puerta. Hombre, Tomás, que pasa tronco con tu bode y se meten pa' dentro. Eso es lo que yo trago. ¿Y en la política, crees? Eso es lo único que hacen, es llenarse el bolsillo de dinero y pasarle a todo el mundo. Es lo único que veo que chale por aquí, por aquí otro chale, como si le doy una patada en los huevos a todos. Igual me da. No he votado ni votaré en la puta vida. No votarás nunca. Ni votaré. Bueno, ¿y si voto? Voto yo en Manteca. ¿Qué? Hola. ¿Para qué voy a votar? Si no me resuelve nada a mí. Para decir, 50.000 puestos de trabajo yo, yo 100.000, yo 120.000. Y al final el que sale dice, yo 120 millones que me embuelso, mamones, por votarme. Y eso no mola. De mí no se comen un duro. Todos buscan dinero. Y los jodidos que les gustan. Al que les gusta el dinero, chumbo. A mí seguro me lo da mi viejo lo primero que hago es gastarme los pasos del dinero. Luego estoy todo el mes de puta madre, tengo dinero. ¿Pero tú crees que este mundo se puede cambiar? Que nada. Si no ha cambiado antes, ya no ha cambiado. ¿Ves? Si dejaría el más a suerte a la gente igual, la policía, si dejaría la policía a la gente más a suerte a la gente joven, cambiaría un poco y tal. Y a los que tienen problemas, que si son yonquis o así, cuando estarían chungos, echarles una mano, cambiaría mucho la historia. No habría tanto chorizo por ahí. La droga está destruyendo a mucha gente, lo sabes. No sé, lo ves, lo ves. En cualquier lado, Sevilla, Málaga, en cualquier lado ya lo ves. La droga destruye. Y va aniquilando poco a poco. Lo que me jodan a mí es que la gente lo sabe, que lo está matando. Si no quieres vivir, mira, métete un tío, pero no amargues a la gente. Si no te mola vivir, mátate. A mí me mola vivir y viviré todos los años que pueda. ¿A ti te gusta vivir? Hombre, si salí del calambracito a los que me han pasado es porque quiero vivir. Lo que más se aprecia es la vida, vivir. Venga, marcha por ahí. Para lo otro, a mí me mola pasármelo guay. Y no ha habido un día que yo no me lo he pasado guay. En toda mi vida, desde que nací. Desde que naciste, no ha habido un día que no lo hayas pasado guay. Todos los días te lo pasas bien. Todos los días. Te lo puede decir cualquiera. El que está conmigo, esté hecho polvo de lo que sea, se ríe. Disfruta. Se lo pasa de puta madre. Y es que como vea a la peña hecha polvo, a levantarle la moral como sea. Para que estén todos de puta madre. ¿Y no te cansas de fumar porro? Yo creo que me dan hasta vidilla con la amuleta. Cuando me he colocado me más a gusto con la amuleta. Voy pum, me voy, me voy echando una risa con la amuleta. Me mola fumar porro. ¿Sí? A mí me encanta. ¿Tú qué necesitas para vivir? ¿Dinero mínimo que necesitas para vivir? No hay idea. Eh, como te digo, James. Es que cuanto más tienes más gastar. Pero claro, si tienes 40, gastas 40. Si tienes 200, 200. Si tienes medio kilo, medio kilo. Te vas a dar puesta a gastar ya. Pero tú has vivido sin dinero muchas veces, ¿no? ¿No? Creo que me he tenido que levantar y ir a buscarme la vida. Como hacía todas las mañanas durante los cuatro años que estuve fuera de casa. Me levantaba a las ocho, me iba a pedir. Y a la una o a las dos tenía cuatro o cinco talegos en el bolsillo. Y pues... Y si ya tenía para comer, para todo. ¿Y por qué pides si no trabajas? No me dan trabajo. No se fían. No se fían de ti. A mí me ocurre lo que ocurro. Bueno, de puta madre ganan unos talegos. ¿A ti en qué te gustaría trabajar, John? A mí, pescadero. ¿Pescadero? ¿Vender pescado? No, no, limpiar. Estuvo un año y 26 días hasta el calabrazo. Por eso es 26, año y 26. Y yo, limpiar pescado. Es lo mío. Lo tuyo, lo tuyo es limpiar. Es que lo que me mola, es lo que hago guay. Me veo guay. Me voy a checar ese viento en la cabeza. El bonito allí, pum, destripando. Es lo que me mola. Me mola el rollo ese. Estoy a gusto. O sea, disfruta machacando al bonito, ¿no? Limpiando, ¿no? Me mola limpiarlo, pum, pum. Que allí, que tenía una señora, va ahí, hijo, limpia mixta. Venga, te hagas la que, pum, no te cuesta, no, pum, pum. Que te da 20 euros de propina. Ojalá, 22, si 22 son 40. Si apareciera por ahí una foto del cojo Manteca vendiendo pescado, sería... Se pondría al puesto así. Te lo iba a llevar calentito. Ya ves. ¿Y por qué no monto una pescadería? No tengo dinero. Hostia. No tengo pescadería. John Manteca, ¿qué piensas hacer más adelante? Quiero buscar un trabajo. Es lo que quiero. Busco un trabajo. A ver si así busco un trabajo pronto y cuando me vengan los rollos del juicio este, le mando un escrito al juez como que tengo un trabajo y que me dé una oportunidad. Igual el juez dice, bueno, pues vamos a dar una oportunidad al chaval. Vamos a retrasar si sigue, le quitamos el marrón y punto. Y es lo que quiero. Y con un currelo creo yo que ya cambia la historia. Creo yo que un juez ya pues hablando un poco. Y después regresamos con trabajo, que algún día vamos a darle a dejarlo que trabaje. Si le puteamos ya, es que se me putean, vamos, entonces ya la han cagado. La han cagado porque entonces según salga de la cárcel no paro. Primero que se me cruce va calado. Y va calado. Ya tengo que se me cruce. Se me putean con mis proyectos. Y estoy moviéndome a ver si me dan la encuesta en la once. Vete a gritar, para hoy. Me sudo la polla. El que mantenga en la once no me lo creo. Si me darían currelo, son cintípicos, no, pues. Curraría porque se me quitarían los muertos que tengo por ahí de camuflaje. Que curraba. No, quiero currar. Me dio el punto de tripe y quiero currar. Se me ha metido y no se me va, que quiero trabajar. ¿Quieres trabajar? Ya, sí. Es cuando me ha dado más del punto. Sí. Con todo lo digo, Johnny. Si curras te pueden quitar rollos. Si te llaman la once... No me llaman, tengo que ir yo. Pero voy a ir yo y no creo que voy a hacer ahí. A mí tengo que ir a trabajar. Y el tío me manda a la mierda. Por la cara. ¿Por qué? No sé, digo yo. Y es que la paranoia es que el tío me diga que te voy a echar a la mierda. Pero tú, tú, tú crees que... Que yo me he tumbado acá abajo al lado. Pero tú, tú, tú crees que todo el mundo va por ti. No, que... Ya me mando molestos a veces a la mierda. Y no me mando más. ¿Y a usted el Estado no le da ningún dinero? ¿Cómo? ¿Como minusvalía? ¿Es usted minusválido? Sí. ¿Es cojo? Sí. ¿Y no le dan ningún dinero? No. Me han dicho que no tengo el grado de minusvalía. ¿Que no tiene usted el grado de minusvalía? Que hace falta para poder... Para que te quede una pensión. ¿Y entonces qué se necesita para ser minusválido? Eso yo no sé, delante de mi madre lo dijeron y... Nos quedamos los dos flipados. Es mucho amor. ¿Dónde está tu pierna? En Bilbao, en una fosa. ¿Metiste tu pierna en una fosa? Hicieron un entierro. ¿Hicieron un entierro? Llamaron al viejo de cruces. Sí, señora Maribelita, sí que tienen que acudir a un entierro. Y la vieja creía que yo había palmado. Se confundía, está claro, ¿no? Y era lo de la pierna. Y a mí cuando me decían, me partía el culo a ese. Estoy lleno de cables. Partía el culo a ese y salí. ¿Cuándo te dijeron que habían enterrado tu pierna? Yo es que me partía el culo. Me metí encima y todo. Me metí encima ese día de reírme. ¿De reírte? No me importaba, ¿no? Había... Era turno de enfermera jovencita. Digo, hala, que me la ven bien. De aquella manera, explotarle el cuento en un momento o dos. Sí. Te quedaron esas jovencitas, po... ¿Y quién asistió al entierro de tu pierna? Que sepa yo mis viejos. No sé quién más. A mí no me dijeron. Yo sé que mis viejos y mis hermanos. ¿Sabes en la fosa dónde está tu pierna? No me lo han dicho. Se creen que habéis liado ajeta. Yo soy tan gilipollas y no vale para nada. No conoces el amor. ¿Yo? Sí. Yo sé. Lo paso de compartirlo. ¿Y qué es para ti el amor? Ay, ya. Ya ves que fuerte. Hostia. Ya, vamos. Yo qué sé. Yo... Tanto como definirte, no lo sé, gole. No sé qué decirte. Eso no se puede... Se vive, pero no se puede explicar, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé cómo explicarte. Claro. Tampoco lo sé. Sino que te enamoras y ya está. ¿Y ahora hay alguna macarrilla en tu vida? Que va. Y me atacan. Lo paso de ellas. Que me dejes en paz, ¿verdad? Te atacan las niñas. Tú pasas. ¿Pero qué va a hacer con ella? ¿Para aburrirme? ¿Te aburre al lado de una mujer? Si no me mola, me aburro. Que me tiene que caer guay, que es una tía, joder, que vea yo, que me va a caer de puta madre, le voy a decir, si la tía no me entra a la casa, que no me mola el rollo que lleva, pues paso de ella. Si veo yo, veo que es una tía de puta madre, que se puede hablar. O sea, punky o no, a mí me es igual. A mí que sea una tía de puta madre, que puedas ir de marcha, que cuando quieras irte a la cama, te vas a la cama, pero primero la marcha, que son siete días de marcha, siete. Luego ya vendrá la cama. Ocho, nueve de cama y punto. Son diecisiete. Punky, famoso a su pesar, vengativo, generoso, violento, odiado, perseguido, libre. Se llama John Manteca. Tiene 21 años y nació en Mondragón. No conoce la hipocresía. Es una leyenda con muletas. No conoce la hipocresía. Todo ca Britney coaster. kilometres que se ha requiring un disco de la hipocresía. si hace un disco de la hipocresía. La hipocresía. Fim,